Tuve una gran depresión Yo me sentía muy triste por una desilusión Me encontré a una mujer bella Que llegó a revivir en mí una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella que cuando a mí Se me acerca aquí está mi corazón Te quiero y te amo preciosa por eso Y vengo a decirte en esta humilde canción Ya tengo celos del viento porque acaricia Tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua porque rebala en tu cuerpo Y hasta el mismo jabón Quisiera ser yo tu almohada para saber Lo que sueñas cuando duermes corazón La sabana que te abre hasta el colchón De tu cama también quisiera ser yo Tengo sueños atrevido Todos somos abusivos porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos lloraron Mentiras fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento porque acaricia Tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del viento porque rebala en tu cuerpo Y hasta el mismo jabón Entend Alison Hay que ser yo Tod. Nad. Y por entre. Tod. 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 Exact. Gracias por ver el video.